Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales de los autores Boyce y Di Prima. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Solución del problema 2.1.6. Tenemos esta ecuación diferencial. Vamos a hallar la solución de la ecuación. La solución de la ecuación diferencial es una función que satisface la ecuación diferencial. Esto es una función y que al sustituirle la ecuación diferencial se obtiene una igualdad. Esta ecuación diferencial vamos a escribirla en la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Para hacerlo necesitamos dividir cada término de la ecuación por el factor de la y prima. Por el factor de la primera derivada de y respecto a la x. Lo hacemos y nos queda de esta forma. Ya la tenemos de la forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Recordemos que para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales se multiplican ambos miembros de la ecuación por un factor de integración adecuado. Este factor de integración para esta ecuación diferencial que se denomina mu de x es igual a exponencial natural de la integral del coeficiente de la y, o sea de la función en la ecuación diferencial. Entonces en este caso tenemos que es 2 sobre x, lo sustituimos aquí. Y tenemos que la integral de 2 sobre x es 2 logaritmo natural de x. Y aplicando las propiedades de los logaritmos queda logaritmo natural de x al cuadrado. Y exponencial natural de logaritmo natural de x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Porque la función exponencial natural y la función logaritmo natural son inversas. Entonces mu de x es igual a x a la 2. Este es el valor de integración. Entonces procedemos a multiplicar cada miembro de la ecuación diferencial en 1 por este factor de integración. Aquí lo hacemos. Observamos y observamos que el miembro izquierdo de esta ecuación es el desarrollo de la derivada de un producto. De la derivada del producto de x a la 2 por y. Miremos. Aquí para derivar tendríamos el primer factor sin derivar. Por la derivada del segundo factor. Más la derivada del primer factor que es 2x por el segundo factor sin derivar. Ahora se puede despegar x al cuadrado de y integrando ambos lados de la ecuación. Entonces obtenemos x al cuadrado de y igual a integral de x por seno de x de x. Esta integral se resuelve por el método de integración por partes. Y da menos x por coseno de x más seno de x. Más la constante de integración c. Nosotros estamos buscando la solución de la ecuación diferencial que es la función y. Entonces aquí basta simplemente con despejar la y. Dividiendo ambos lados de la ecuación por x a la 2. Lo hacemos. Al dividir este primer término por x a la 2. Pues da 1 sobre x que se puede escribir como x a la menos 1. Aquí se deja simplemente como x o. 1 sobre x a la 2. Que se escribe también como x a la menos 2. Lo mismo acá. Entonces la función y igual a menos x a la menos 1 por coseno de x más x a la menos 2 seno de x más c por x a la menos 2. Es la solución general de la ecuación diferencial dada. x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x a la 2. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.